Nos avisan en torno a las 4 de la madrugada por una posible agresión en frente de una discoteca en la calle Padre Piquer, a juicio de los que estaban allí como testigos. Nos encontramos a un joven de 23 años con múltiples cortes heridas en la cara, quizás producidas por cristales y con un traumatismo con antifálico severo a nivel de conciencia muy bajo. Es necesario intubarle, administrarle hemostáticos y procurarle una estabilidad hemodinámica para trasladarle con preaviso al hospital 12 de octubre donde ingresa estable.